¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy el suco que viene aquí va a pasar por aquí, va a venir por aquí, y va a bajar por aquí para salir por allá. Acabo de hacer el recorrido que ha hecho el Suzuki Jimny, así que vamos a verlo. ¡Muy despacio! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado hay piedras ahí Muy bien 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 Vamos a intentar salir del obstáculo 37 grados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos bastante levantados Vamos a pasar Vamos a pasar Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y salimos Y salimos Traciona Vamos Despacito Ya pillado suelo Estamos sobre Sobre plano Sobre plano Vamos a ver Vamos a ver Lo mantenemos constante Lo mantenemos constante Y vamos a salir de la situación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y salimos Sin mayor problema Vamos a ver Y ahora vamos a pasar Este pequeño obstáculo Que tenemos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Visita Tec Técnete 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 Cuatro Técnete 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 Gracias por ver el video